Ja, 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 vayan metiéndose pa' sus casitas que andamos bien ready, ok? Las familias secretas Cuidado, lele, que andamos casando 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 Cuidado, tenemos satélites en todas partes Tenemos satélites hasta en Marte Tenemos un radar, que detecta la peste Desde el norte a sur, este otro a este Rifles que causan pánico, pánico Como un combo sadán, con un autománico Que no se quiere panar Terminan en la calle con la mierda rega No tienen cría, siempre se refugian con el combo Cabrón hasta mi hijo, como una bola de bombo La regla la rompe y te rompen a ti Tenemos conexiones desde Ponce a Manatí Cuidado, que andamos cazando Cuidado, que andamos cazando Cuidado, por donde te pasas, por donde andas javiando Cuidado, que andamos cazando Cuidado, por donde te pasas, por donde andas javiando Cuidado, papi, con nosotros ten cuidado Que no te pasemos por el lado y forrado Cuidado, con quien tú te estás pasando Que no te pillemos por ahí jangueando Ando, con los de la máscara Si te sacamos la puerta, va pa' tu cara Tarara, con el abracadabra No to' el perro bravo, es porque ladra Cuidado, papi, con nosotros ten cuidado Cuidado, papi, con nosotros ten cuidado Que no te pasemos por el lado y forrado Que no te pasemos por el lado y forrado Tengan cuidado, que andamos por la metro y por el rodado Dos peines, treinta full y el aniquelado atado De papi, pal, babul Otro mamabicho que rompió la lul Andamos loco, loco, loco de remate Aquí te mueres y haces un disparate Date quieto, quieto, que esto es pa' amanecerse Tú perdiste guerra, ahora está por verse Verse, no duerma, entienden las felices Estos puerquitos no saben dónde meterse Por matarme, ni te jores, ni te esfuerces Aquí somos de barrio, nuestro brazo no duerce Cuidado, que andamos cazando Cuidado, por dónde te pasas, por dónde estás jangueando Cuidado, wow, wow, que andamos cazando Cuidado, wow, wow, por dónde te pasas, por dónde estás jangueando Ey, esto es Secret Family con Kronik Ey, classic, abreo el tres en uno desde la bóveda Kronika, oíste Esto es la familia Rihal, ok Aquí no van pa'l agua, ni pa' la breja Aquí se quedan donde los pillemos En vez que el King, el McDonald's, hasta el Afili los cupones Papi, el más que escribe No lo digo yo, lo hice en mi biografía, huele bicho Ja, ja, end up y lele Papi, aquí estamos bien ready Todos los días andamos de cacería Más que en África, oíste Aquí cazamos más que en la selva Chorre cabrones Vayan metiéndose pa' sus casitas, que En la calle cuatro locos con peines full Música es música, papi, calle es calle Andamos bien ready, ok La familia secreta Ya estamos completos, oíste Hemex Music Y The Ollie Tommy Boy Lele End up Las almas secretas Ya estamos, ok Tú no querías romper 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 No querías romper